Bienvenidos a la previa del compromiso, hoy juega Cobrelua ante Deportes Iquique Campeonato de la U20-24, fecha 13 del campeonato, arrancamos, comenzamos, ya jugamos Ya disfrutamos este partido señores, con la fecha número 13 del campeonato nacional Partido durísimo para el equipo local, un equipo local que está con 3 unidades Está tratando de salir de la zona baja del campeonato Mientras que Iquique está en la pelea por el título, está 6 puntos de líder y está segundo Tiene 23 unidades, Mullet, Mullet buscando a Monroy, Monroy va saliendo, aquí está el 12, buscando a Mullet Mullet atrás para Monroy, otra para Mullet, Mullet nuevamente, abriendo con Rodríguez, Rodríguez atrás para Leiva Leiva, pelotazo largo buscando a Monroy, Monroy ganando por la banda derecha Monroy, pelotazo largo dentro del área, está la mando por arriba, 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 arriba del arco señores Lo tuvo Cobrelua, era, era, era el primero del equipo lo hino Que la está pasando mal en el campeonato nacional Va saliendo los dragones celestes, no vio, larga para López, López por la banda izquierda Avanza buscando a Alzo Puch, aquí aparece Puch, busca Puch, aguanta el balón Por dentro con Hoyos, Hoyos de primera con Puch, viene el 10, buscando a Puch, va saliendo de tapio a la marca Sigue Puch con el balón, abriendo con Hoyos, busca Hoyos, entra Hoyos buscando a Puch Puch, estaba adelantado, estaba fuera de juego el jugador de Iquique Habrá tiro libre para el equipo de Cobrelua Juan Espejo desde el fondo Pelotazo largo arriba, buscando a Rodríguez, cabezazo pasado para el equipo de Iquique Novillo, va saliendo Novillo, López, avanza López, buscando Puch, Puch por la banda izquierda Aparece el 10, viene Puch, Hoyos, Hoyos intentaba, recuperando el equipo con el lado 90 Buscando a Leyva, Leyva, pero es a la larga, buscando a Rodríguez Rodríguez y al salto, balón dividido, le va quedando a Mule, Mule de primera para Rodríguez Molita pelota, viene Rodríguez, viene, muy abriendo para Insurralde Insurralde le puede pegar, levanta para Monroy, Monroy llegando dentro del área Monroy, Monroy, intenta Monroy el centro, está el primero Balón desviado, balón desviado lo tuvo el equipo de Cobrelua La más clara del partido, señores Se va afuera, no vas, jugará de Iquique Casanova Casanova, pelotazo largo arriba, ¿o no? Jugará por el banda derecha con Andía Andía, largo para Farfán, Farfán tocando Viene Farfán, pasó Farfán, pelotazo largo arriba Buscando Avellana, no alcanza a cabeza de ese balón Avellana, el balón se va afuera Saje de portería para el equipo de Cobrelua Molera ya desde el fondo A lo largo, buscando a Rodríguez Va Rodríguez al salto, le va quedando a Hoyos Hoyos con Puch Viene Enson Puch Avanza Puch, viene el 10 Bonita pelota para Ramos, el Chancho Ramos Quería acomodarse para pegarle al arco No pudo Monroy, Monroy largo para Rodríguez ¿Qué pasó? Estaba adelantado el jugador de Cobrelua Se salvó y Quique nuevamente A ver, el balón largo de Novillo Para Iquique Pelotazo largo, media hora de compromiso Lo va teniendo Casanova Hoyos Viene Hoyos, quería Hoyos Buller recuperando, Monroy Monroy para Leiva Bonita pelota de Leiva larga Buscando a Rodríguez Rodríguez al salto la pierde Le va quedando a Nadrus Nadrus con Puch Viene Edson Puch Ahora se viene Iquique Busca Puch Balón largo para Ramos El Chancho La va sacando a la defensa de Correlua Balón dividido Leiva va despejando ahora Buscando a Rodríguez Bonita pelota Salió Rodríguez Bonita pelota Tiene el mano a mano Está, está la abre Salió el portero Le queda Monroy Monroy y el centro arriba Rodríguez Rodríguez otra vez Se pierde en una clara Cobrelua Va saliendo el equipo De Iquique Larga con Farfán Viene Farfán Por la banda derecha Avanza Farfán Buscando a Farfán Balón largo para Ramos El Chancho Ramos Dentro del área Está, 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 está El portero notable El portero notable Da rebote Tiene que sacar Cobrelua Y va sacando con Leiva Leiva para Bornino Bornino atrás Para Campañaro Campañaro Buscando a Rodríguez Rodríguez va al salto Intentando con Casanova Casanova recupera señores Y al final del primer tiempo Cobrelua Y después de Iquique Empatan 5 goles 0 a 0 por ahora En este infartante Infartante primer tiempo Un partido de primer tiempo Que para cualquiera Pudo haber sido Cobrelua Estuvo claramente Luego El Chancho Ramos También tuvo una clara Para Iquique Partido por ahora Igualado Saliendo Larga Puch Viene Puch Por la izquierda A correr Man Ramos Ramos Intentaba Quedó Chico ahí Mullet Muy largo Pujando a Rodríguez Rodríguez al salto Balón pasado Le va quedando al día Al día atrás para Bonovillo Novillo Buscando a Hoyos Hoyos con el balón En el círculo central Dando un paso Para Orellana Orellana por abajo Para el Chancho Ramos El Chancho Ramos ¿Qué pasó? Intentaba Hasta ahí llegó Novas Chocó con la defensa Y viene saliendo Monroy Monroy buscando a Rodríguez Rodríguez con el balón Atrás para Monroy Monroy buscando a Mullet Mullet con Monroy Y otra para la Mullet Otra para Monroy Busca a Monroy por dentro Para Leiva Leiva le puede pegar desde ahí Busca a Mullet Mullet de primera Con Rodríguez Rodríguez le pega al arco Gol Gol Del equipo de Cobreloa Apareció el cuadro Del zorro Del desierto El cuadro Loíno Apareció Señores Cobreloa Uno Deporte Siquique Cero Apareció el primero Rodríguez Que de hace rato Lo tenía Y aparece ahora Un gol Un gol Que le da respiro A Cobreloa Así es porque Con este gol Está llegando a 16 puntos Y está bajando A uno de los Que está peleando En la cima de la tabla Que es Iquique Viene Puch Va saliendo Puch Dos que subieron Esta temporada A la primera división Así es Cobreloa Que la está pasando mal Iquique Que está peleando En la cima de la tabla Buscando a Monroy Viene Monroy Buscando a Monroy Por dentro Juega atrás para Espejo Espejo va controlando Larga para Monroy Nuevamente Buscando el centro Arriba Buscando a Rodríguez El talcabezazo ¡Oh! ¡Morazo! ¡Gol! ¡Golazo de Monroy! Es un centro Que se le mete Un centro de Monroy Que fue Tiro al arco Prácticamente Señores Nada que hacer El portero El balotazo No alcanza a llegar Rodríguez Celebra Nomás Golazo de Monroy 2 a 0 Lo gana Con Eloá Era un centro Que bueno Buscaba el cabezazo De Rodríguez No llega ni Rodríguez Ni el portero Ese balón Se mete nomás Dentro del arco Saliendo Farfán Farfán Busca Farfán Por dentro Bonita para Orellana Orellana en la vuelta Aguanta Orellana el balón Sigue para Ramos Ramos le puede pegar Al arco Le pegó ¡Oh! Remota ese balón Y se va afuera Habrá saque de portería ¡Oh! Es córner ¿Es córner? Sí es córner Para Iquique Juega Farfán Ese balón Balón parado Busca Iquique El centro Arriba El cabezazo Balón pasado ¡Oh! El portero El portero Ahora ya brillante Para quedarse con ese balón El atazo largo Arriba Buscando a Bernino Va Bernino Ladrus Atento Hoyos Hoyos para ¿Quién? Para que corra Puch Aparece Puch Por ese sector Buscando a Ramos Ramos con el balón Viene Ramos Sigue Ramos Caía Ramos Le va sacando el balón Le iba Le iba largo Buscando a Rodríguez Rodríguez al salto La pierde Le va tirando nuevamente a Bernino Sacando a Orellana Orellana con Novillo Va saliendo el equipo de Iquique Tiene que ir agujero en descuento Por lo menos Último minuto de compromiso Busca Novillo Caía Le queda a Orellana El balón Sigue a Orellana La pierde a Orellana Le queda con Rodríguez Rodríguez Pero en Sorralde Viene Sorralde Viene Intenta en Sorralde Viene el 7 Cuida atrás para Bornino Bornino tocando Avanza Bornino Tiene que abrir la cancha Ladrus va cortando Por el medio está Orellana Orellana quiere salir jugando Viene Orellana Buscando a Hoyos Hoyos con el balón En el círculo central Avanza Hoyos Quería Hoyos El balón dividido La va ganando Hoyos nuevamente Puch Puch con el balón Que ahora Puch Busca el centro de Puch El cabezazo defensivo Del equipo de Correloa Va despejando Alí de arriba Bullet Bullet con In Sorralde In Sorralde Primera para Bornino Le queda atrás a Bornino Va a ir a recuperar Vuelve a hacer el compañero Campañero Balón largo arriba Buscando a Rodríguez Rodríguez al salto El balón dividido Vuelve a recuperar Correloa Le queda Leiva Leiva buscando a Bornino Bornino Controlando con In Sorralde In Sorralde por dentro Para Rodríguez Rodríguez Le pega el arco abajo El rebote Y se va a ir córner Tiro de esquina Para Correloa Habrá córner Habrá tirado de rincón Últimos minutos de compromiso Viene Bornino Para el córner Diego de esquina El centro arriba Puede estar el cabezazo Balón pasado A correr Monroy Por la banda izquierda Va intentando Quiere sacar otro centro Monroy Se le va afuera Se le va a hacer el final Final, final, final Final de la previa Correloa 2 De Portisiquíguez Hasta la próxima Muchas gracias Chao, chao